Música Muy buenas a todos gente, el día de hoy vamos a aprender Como escanear códigos QR mediante nuestro dispositivo Android Para hacer esto necesitaremos esta aplicación la cual se llama QR Código Y bueno lo que hará esta aplicación nos mandará a nuestra cámara Y en nuestra cámara vamos a leer el lector QR Por ejemplo vamos a activar un poco el flash Para ver Y bueno aquí acaba de escanear el código QR Y como ven nos mandaría tres opciones Tendríamos para cerrarlo, para abrir el link Por ejemplo este código QR que acabo de leer es el código QR con el cual venía mi smartphone Y que lo más probable es que nos mande a la página Porque yo creo que eso nos va a mandar ese link que sale ahí Y que nos mande a la página o que nos mande a ver el dispositivo Vamos a abrir el link, tendríamos la opción de abrir el link O de copiar el link que nos dará el código QR Y bueno como les decía nos mandó a la página de mi dispositivo Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona con otro Con otro código QR Vamos a ver si funciona con otro Vamos a ver si funciona con otro Y en el PC Vamos a leer un código QR Vamos a ver si funciona con otro Que esto es un poco lento Y vamos a poner Código QR Vaya Aquí nos ha mandado otra cosa Está leyendo los códigos QR de ahí Vamos a Meternos hacia acá Y le daremos aquí en imagen Y vamos a leer uno de estos códigos QR La verdad es que son muchos Y vamos a leer este Bueno tendremos que sacar el mouse De aquí encima Y como ven aquí tendríamos un código QR Y otra vez nos mandaría a abrir un link La verdad es que esto es muy bueno Ya que con esto se puede Se pueden descargar aplicaciones Se pueden descargar cosas Puedes mandarte a link O te puede mandar a cualquier cosa Lo que tu desees con mediante un código QR Si alguna vez tu has visto En alguna parte un código QR para descargar Una aplicación o para hacer algo bueno Ya sabes como se hace Lo único que tienes que hacer es descargarte esta aplicación Que por supuesto estará en la descripción del video Y solamente Con tu cámara verás el código QR Sea la cámara que sea Como pueden ver ustedes Mi cámara es bien mala Y bueno funciona igual Y bueno gente Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en otra ocasión Suscríbanse Y adiós Chau 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 Chau